Bienvenidas y bienvenidos a... ¿Y cuándo llegamos? Un podcast de Paca Paca para disfrutar el viaje, vayan a donde vayan. Mi nombre es Fernanda Metili y tengo licencia para conducir este podcast que les va a hacer compañía a lo largo del viaje hacia el destino que elijan. Así que abróchense los cinturones, bájenlos a pollo abrazos, átense los cordones y relájense que estamos a punto de partir rumbo a... ¿A dónde irán? ¡Al litoral! ¡Cierto, gurises! ¡Al litoral! ¡Al litoral y más allá! Ven al litoral. Si hay un color que caracteriza al litoral es el verde. Verde selva, verde agua, verde camalote, verde palmar, verde yacaré, verde cotorrita, verde mate. ¿Qué de verde? ¡Qué de verde, la verdad! Yo me pregunto, ¿el impenetrable está blindado y por eso no se puede entrar? ¿Por qué las termas son calientes y las cataratas son frías? ¿Hay que llevar pañuelos a los altos de Moconá? Los que saben, saben. El suelo misionero es rojo por el exceso de hierro que se encuentra en él. Hay mucha agua cuando te vas allá a la zona de los humedales. Vos podés ver una cantidad pero que muchísimos de laguitos conectados con los ríos a veces. Las cataratas del Iguazú se crearon debido a un movimiento de las tierras hace muchos años. Está lleno de mucho agua, lo que les hace fácil la vida a animales como el yacaré, los peces, tortugas. Porque el clima de esta región es muy húmedo y tenemos ríos tanto al este como al oeste. En Misiones... Hay muchas plantas ya que no se deforesta mucho, se cuida mucho la fauna y la flora. Es algo único. Diversos tonos de verdes y un coro de muchísimos pájaros y chicharras. El litoral argentino abarca seis provincias del noreste de nuestro país. Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco y Santa Fe. No solo es una región con una belleza natural tan impresionante que van a pasar la mitad del viaje con la boca abierta. ¡Ay! Ojo con los mosquitos. Sino que además cumple una función importantísima para el equilibrio del ecosistema y el bienestar del planeta. El litoral está plagado de fuentes de aguas dulces que no tienen nada que ver con limonadas y gaseosas. Van a haber ríos, arroyos, lagunas, saltos, termas, cascadas, esteros, cañadas y humedales. Yo que ustedes me llevo la malla, por si pinta un chapuzón, digo, y toalla por si pinta cataratas. No importa cuál sea su hoja de ruta, estoy segura que en algún momento van a visitar un parque nacional o una reserva natural o una biosfera porque el litoral tiene montones. El Palmar, El Impenetrable, Iberá, Jaucanigás, Iguazú, Predelta, Buruguyá, la reserva estricta de San Antonio, Colonia de Benítez o el Parque Nacional. ¡Chaco! ¡Chaco! ¡Ese! ¡Chaco! ¿Qué yo decía? ¡Chaco! Te tiro la posta. En el litoral es imposible aburrirse. Pueden conectar con el pasado visitando sitios históricos como el Monumento a la Bandera o las ruinas jesuítico-guaraníes que son patrimonio histórico-cultural de la humanidad. O quizás hacer un safari fotográfico avistando aves en el segundo humedal más importante de Sudamérica. ¡Ah! Ahí tenés. Los esteros de Liberá. También se puede chapotear y hacer chapa-chapa en las playas y complejos termales de Entre Ríos o jugar un montón en el tríptico de la infancia en Rosario. ¿Qué nos recomiendan los chicos y chicas del litoral? Yo les recomendaría que venga con muchas ganas ya que hay muchos humedales para explorar. Yo les recomendaría que vayan a la playa y que se tomen unos muy buenos y ricos mates o tererés. que traiga unas cuantas cosas para el verano ya que este lugar es muy, muy caluroso. También pueden probar el pescado que es una comida típica de la región. Si está en el río Paraná, la isla Carahuatay, los saltos del arroyo Yararap, del Moconá. Para mí lo más divertido son los parques, el aire libre y subir las barrancas. Yo llevaría unas cuantas cosas de excursión para ver todos los animales. Lo que no puede faltar es un equipo de mate y una buena cámara de fotos. Le recomendaría ropa cómoda, repelente y sombrero. El litoral tiene una de las músicas más alegres del mundo que es de origen guaraní y se baila en pareja. ¡El chamamé! El instrumento que más suena es el acordeón o el bandoneón y lo pueden acompañar guitarras, violines, contrabajo y voz. No voz, voz, de voz. Como esto es un podcast y no les puedo mostrar cómo la de Escozo bailando chamamé, cierren los ojos e imaginen algo como esto. Bueno, qué tul, ¿eh? ¿Vieron? ¿Eh? Qué talento para el giro, el zapateo y el escobilleo. ¡No! No me tenían revoleando la pollera así, ¿eh? Y ahora viene mi parte favorita, el grito triunfal que algunos se lo atribuyen a las batallas, al jolgorio o al pisotón de una pareja no muy ducha en el baile. Gurises y gurisas, el zapucay. ¡Tutoriales locales! Para mí un tereré se debería preparar primero de todo, se prepara un jugo bien frío con unos buenos hielos. Poniendo la hierba en el vaso o en lo que se va a tomar la bebida. Y listo, ya puedes llevar tus tererés y te los tomás. ¡Ah! ¡Mirá vos! La postal clásica del litoral, imán turístico indiscutido, son las cataratas del Iguazú. ¡Se me ponen de pie! Una de las siete maravillas naturales del mundo. Están ubicadas en el Parque Nacional Iguazú, un área protegida de la selva misionera llena de aves, orquídeas y una biodiversidad increíble. Las cataratas están conformadas por 275 saltos de aguas que caen desde distintas alturas. La más alta, la de 80 metros, es la garganta del diablo. ¡Ho, ho, 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 ho! Nunca me salió bien hacer la risa del diablo. Existen un montón de leyendas sobre su origen. La más conocida incluye a un dios malvado con forma de serpiente llamado Boí. A una joven con una cabellera hermosa como si fuese una cascada llamada Naipí y a su pretendiente Tarobá. Quizás les llame la atención que todos estos nombres llevan la última sílaba acentuada. Es que son de origen guaraní, una lengua que se habla mucho en el litoral y también en el vecino Paraguay. Les enseño un par de palabras Puamá que quiere decir buenos días y si queremos saber cómo está la otra persona le preguntamos Mbaeishapá Si alguien les acerca a un surubí o un tereré le pueden decir Agüiyé que significa gracias. Palabra importantísima para aprender. ¿Conocían alguna palabra en guaraní? Yo tampoco las estoy practicando. ¿Se nota? Las leyendas nos ayudan a encontrarle el origen y el sentido a muchas cosas que desconocemos como ¿habrá vida en otros planetas? ¿O qué cuentan las ovejas cuando no pueden dormirse? En busca del sentido les propongo un nuevo desafío para agudizar precisamente los sentidos. Graben los sonidos de una excursión de día y después a la noche dibujen con esa banda sonora de fondo. Encuentren una persona que no hable español y averigüen su nombre. Pueden usar señas si no conocen el idioma. Huelan tres cosas que les gusten mucho. Si quieren pueden registrar todo en una bitácora de viaje que es un diario donde escriben qué vieron qué hicieron y conocieron cada día. O pueden hacerla digital con fotos sonidos audios y videos. Registren en un celular los tonos de la tierra colorada de Misiones. Filmen muchas mariposas. Descubran si la gente le dice chipa o chipa según la zona. Y ya que están cómanse un par que son lo más y si puede tráiganme un paquetito por acá. Y ahora sí vamos cerrando este podcast viajero pero antes a jugar al desafío rutero. todos y todas miran por la ventanilla gana quien encuentra primero un auto con más de tres personas adentro un ave volando un camino de tierra colorada las y los dejo jugando gracias por invitarme a una nueva aventura que disfruten el viaje sigo a dedo hasta el próximo episodio a viajar chau